La Hora de Opinar es un programa de opinión que se transmite por el canal Foro TV de Televisa. El conductor es Leo Zuckerman, es periodista, columnista, analista y participan en algunos días de la semana como comentaristas y analistas el ex canciller Jorge Castañeda y también están en el panel de comentaristas Héctor Aguilar Camín y Javier Tello. Bueno, ayer estaban hablando, bueno, antier estaban hablando en el programa, los panelistas abordaban el tema de los médicos cubanos que llegaron a México y estaban haciendo una serie de reflexiones y en esas reflexiones Jorge Castañeda, ex canciller de México en el sexenio de Vicente Fox hizo la siguiente expresión sobre su concepción y su idea de lo que es el pueblo de Putla de Guerrero en Oaxaca. Saludos, por cierto, a nuestra querida audiencia, a todos nuestros amigos que son muchos y muchas allá en la comunidad de Putla. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo Jorge Castañeda y yo les pido que lo escuchemos, no lo oigamos, enfríense, escúchenlo, para tratar de entender lo que podría ser en el ejercicio de la libertad de expresión, porque finalmente es lo que él piensa, lo que opina, etcétera, de un pueblo. Esta otra parte de autocrítica que tenemos que hacer los medios y los comunicadores y de reflexión sobre las palabras y los términos que usamos. Vamos a escucharlo. Si ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero a un pueblo, con adjetivo previo, a Ravalero, adjetivo posterior. Donde, por cierto, digo, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de medicina aquí, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diódoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido, porque haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría a Putla, feliz de la vida. Bueno, ayer de que se difundió esta información, pues por lo pronto en redes sociales no dejaron pasar el horroroso comentario del excanciller, al que los internautas, sobre todo los vecinos de Putla, le hicieron saber su descontento y condena por el comentario clasista y racista sobre una comunidad oaxaqueña. Putla de Guerrero está en la mixteca oaxaqueña, está habitado básicamente, bueno, originalmente por la nación Triqui, en la Sierra Sur de Oaxaca. Y este lugar ha sido calificado, pues ayer por el excanciller, como un pueblo horroroso, ¿no? Bueno, ayer dejó ver además otra vertiente, Jorge Castañeda, ¿no? Con la experiencia, él lo reveló, de su hija Javiera, quien al terminar la carrera de medicina fue enviada allá, pues seguramente a hacer su servicio. Pero, pues cuando se tienen influencias, cuando se conoce al gobernador o al exgobernador, en este caso a Diódoro Corrasco, pues la pudieron sacar de lo que él dijo fue ese pueblo horroroso para llevarla a uno no tan horroroso. Bueno, entonces, amigos de Putla y amigos de todo el país que saben lo que significa vivir en un pueblo o ser originarios de un pueblo, casi el 80% de los que habitamos en este país tenemos origen, procedemos, nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos proceden de un pueblo, de un pueblo originario. Entonces, este, al paso del tiempo y al paso de los años y de las generaciones, evidentemente vamos perdiendo algo fundamental para los pueblos que se llama y para la gente, para los ciudadanos que se llama identidad. Entonces, es probable que el señor Jorge Castañeda solamente lo sabrá, él tendrá sus razones del por qué llamó a Putla o pudo haber sido cualquier otro pueblo llamarle horroroso. Evidentemente, pues eso lo dibuja de cuerpo completo, no hay nada más que decir sobre el tema, no hay nada más que decir cuando se refiere a uno a una comunidad, a un pueblo así, lo define de cuerpo completo. Allá a él y allá tendrá él que decir o disculparse o hacer lo que lo que quiera hacer. Pero el mensaje para los amigos de Putla, porque finalmente son los aludidos, pero para cualquier otro pueblo y sus habitantes, para los que sabemos lo que es vivir en un pueblo, no hay cosa más maravillosa que esa experiencia de vida. Y eso es lo que hay que defender en todo caso. Y los adjetivos y las expresiones finalmente, pues eso, forman parte de la libertad que las personas todas tienen para decir, para opinar. Pero el uso de los adjetivos, de las ofensas, la falta de idea, de imaginación, de capacidad, por educación o por formación, no es otra cosa más que un reflejo fiel de la calidad de persona a la que tenemos enfrente, o la que nos escribe en redes sociales o las que nos insulta en la calle. Pero el problema es de esa persona, no es nuestro. Así que un abrazo para la comunidad de Putla. Yo espero muy pronto poder estar allá con ustedes para cuando sea posible abrazarnos. Pero si no es posible, sí por lo menos convivir, compartir y disfrutar de sus hermosos paisajes, de su cultura, pero sobre todo de su gran calidez humana. Saludos pues a Putla y a todo el estado de Oaxaca. Qué pena pues, qué pena y ajena lo que dijo Jorge Castañeda. Y sirva de acicate para quienes estamos en los medios de comunicación, insisto, como autocrítica, todo lo que tenemos que trabajar, todo lo que tenemos que revisar de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que opinamos. Sí en el ejercicio de la libertad de expresión, pero también reconociendo que el uso de adjetivos no hace otra cosa más que dividir, polarizar y ofender. Y eso pues tiene inevitablemente una respuesta de regreso y no necesariamente siempre es la mejor.